Buenos días mundo, cuando se desnuda el alma, cuando el alma se desnuda se descubre la razón, la razón de la locura que tambaleó el amor, es la vida una ilusión o una realidad que abruma y la cordura nació en los amores que duran. Se desnuda la tristeza y se revelan las penas, las penas que van surgiendo de lo profundo del alma. Los versos traen la belleza, los que antes se escribieron con las pinzalas íntimas que en el alma se plasmaron. Cuando el alma se desnuda, se ve nacer la belleza como un surtidor que emana de las profundas entrañas. Amor que emerge con fuerza de las insondables simas, desnuda está y se revela como un espíritu que ama. Bebe de su fuente el mundo porque amputa la tristeza y es tan preciado su jugo que se cura que a quien lo beba. Amantes que andan desnudos sin ropajes que nos mientan. Cuando se desnuda el alma, bebe el ser de la belleza. Se fue desnudando el mundo y al desvelar su belleza, abrió sus cerradas puertas y destapó sus riquezas. Y al descubrirlos se unieron todos los seres que habitan, las carnes que le sustentan. Cuando se desnuda el alma, se abren todas las fronteras. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.